Episodio Pasó a llover de nuevo, te pongo mi abrigo Y tú me sonríes y nos sentamos en el filo de un río Para ver cómo pasan las hojas imaginando sus historias A mental marvel in the stars A escribir nuestra historia Dame tu mano y disfrutemos el frío Este es el fin de nuestro comienzo Sé que soy feo como son mí, pero tú me haces sentir Que cada día mi amor es Halloween Dame tu mano y empezamos a escribir nuestra historia Gloria a mis hermanos y disfrutemos el frío Este es el fin de nuestro comienzo Dame tu mano y disfrutemos el frío Dame tu mano y disfrutemos el frío Música Dame tu mano y disfrutemos el frío Este es el fin de nuestro comienzo Música Música Música